La directiva del chavismo pasó de alardear de democracia interna con sus elecciones primarias para elegir a aspirantes para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre en Venezuela a imponer candidatos en cinco estados y en al menos ocho alcaldías tras un proceso de revisión que profundizó la molestia de sus militantes. Así lo manifestó el presidente venezolano Nicolás Maduro en días previos al proceso interno celebrado el 8 de agosto. Sin embargo, la directiva tuvo la última palabra en los estados de Apure, Bolívar, Cogedes, Monagas y Trujillo, donde además se decantaron por dirigentes que en la mayoría de casos no participaron en la contienda interna. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró al presentar los primeros resultados del proceso que ganar las primarias no significa que sea el candidato, una afirmación incompatible con lo que implica la democracia. Ganar las primarias no significa ser el candidato, eso está en el reglamento. Digo esto porque es importante dejarlo claro cada vez que tengamos una presentación de este tipo donde podamos decir los resultados. Cabello explicó que el reglamento estableció que los postulados debían obtener el 50% de los votos como mínimo, luego rebajado al 40% y 10 puntos de diferencia con respecto al segundo lugar. En vez de ir a una segunda vuelta, el también diputado señaló que la directiva del partido tendría la última palabra al elegir a los candidatos de los estados con margen estrecho de voto, tanto para gobernadores como para alcaldes. La situación se repitió en varias alcaldías, donde el Partido Socialista tuvo la última palabra imponiendo candidatos que o no estaban postulados o lo estaban pero en otros cargos.